Yo te veo como una persona que durante dos años cobró de la nuestra sin saber hacer nada. Bueno, está bien. ¿Tu pensamiento? No, no es mi pensamiento, es la realidad de lo que sucedió. Respondés como política igual. No, no soy política. Pero aprendiste a responder como política. Yo soy así. Vayan a buscar, vayan a preguntar. No, 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 porque es la realidad, Ángel. ¿Me entendés? Le digo, acá en este programa se dijeron muchas mentiras. Yo entiendo que ustedes pueden decir... Vos pensás que son mentiras. No, vos pensás que son mentiras. No, bueno, si me van a invitar, ahora yo te digo, si vos me vas a invitar para decir al pedo, para decir todo lo que estoy diciendo, me están diciendo que es mentira, yo te vengo con mi realidad. No, no, yo te estoy preguntando. No te pongas tan nervioso y bajame el tonito porque no es la idea pelear tampoco. No, no, me estoy poniendo. Lo que yo te digo es que la denuncia figura un nombre que le hizo. Vos decís que es anónima. Es anónima, no tiene el nombre. ¿No? A ver, mostrámelo mejor si está el nombre de la persona. Igual dejame aclararte algo. ¿Y por qué no la nombras vos? Cállate, Janino. ¿Cómo? ¿Por qué no la nombras vos? Porque eso lo maneja todo el abogado. ¿Y no podés decir quién te denunció? A Walter. Yo, obviamente, porque soy su esposa. Bueno, estás investigada otra vez. Sí, explicamos lo mismo. Por supuesto. ¿Tu marido al que amás? Sí. ¿Robó o no robó? Yo no voy a estar al lado de un ladrón. ¿No robó? Yo no, no. Yo no voy a estar al lado de un ladrón. ¿Y si la justicia lo encuentra culpable? Por supuesto. Ahí está la justicia para que decida. ¿En qué sí lo encuentra culpable? Pero vos investigás, vos das vuelta a las cosas, porque decís, ustedes dicen un montón de mentiras, pero la causa está en la justicia presentada, un juez dio lugar y se está investigando. Bueno, pero por eso yo te estoy diciendo, porque la verdad... No es que dijimos, te acusan de robar al Banco Central, no dijimos eso. Es un teléfono descompuesto. Leímos la denuncia que había. Por eso, es un teléfono descompuesto, porque te estoy diciendo lo que es la denuncia, la estoy explicando, ¿entendés, Ángel? Estoy diciendo que no es una denuncia que vino, no sé, NASA y me vino a denunciar a mí, que es ella, la que puede tener. Es una denuncia... Se puede denunciar anónimamente. Le quita mérito, que sea anónima. Uy, a ver, no hay nadie, la persona que hizo la denuncia, primero, y segundo, enriquecimiento ilícito, estamos, esto hace ya cinco años de esta denuncia, más o menos. Sí, la tardó un montón la denuncia. Bueno, por eso, cinco años, estuve todo ahí, después que entré a Gran Hermano, la volvieron, creo que, a abrir de vuelta a la causa, que no sé quién fue, porque no sé por qué se ensañaron tanto conmigo adentro, porque me dieron a morir. A todos le dieron. No, como a mí no. A ella, afecta, a ver, las cámaras que estaban en morir. Como me dieron a mí, a nadie. Como me dieron a mí, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Pero, amor, eras la única, que es un cargo político que tiene una causa por enriquecimiento ilícito. A nadie. A los demás, no, no tienen ningún requisito. Bueno, discúlpame, yo que tengo la culpa que alguien crea que yo soy rica y que, o que Walter y le llevan una denuncia. Nadie lo cree, todo lo que te estamos diciendo, de verdad, no es un invento, está en la justicia, hay una investigación. Pero, ¿entendés que la justicia dijo que sí? Esperá que decida la justicia. La justicia puede no recibir la denuncia, le dio lugar, le dio curso y la están investigando. Y, obviamente, ¿cómo que no se lleva una denuncia, por supuesto? Ahora, Romina, recién... Una denuncia, por supuesto, pero la justicia, vamos a esperar que diga la justicia que diga Recién dijiste.